y esto no le falta nada más está muy aqueroso está poniendo una venta ustedes vieron que el otro día josé lo arregló mostrar por aquí los regalitos que recibí de mi cumple y nos llegó un paquetón y un camionazo que viene haciendo el delivery vamos a abrir el garaje para que el tipo puede dejar la cosa que va a dejar lo va a dejar aquí ahorita le explico ustedes todo esto vamos para acá bueno me dijo el muchacho que tenía que mover toda la vaina que estaba aquí porque la caja es larga y son dos vamos a ver qué fue lo que ordenamos qué fue lo que nos mandaron a nosotros vamos a ver mira eso esa vaina sí que pesado there's one where they do not feel as long as it's really heavy not all of them they're gonna bring one in there and the other one like right here flat vigor like wow wow terminó muchacho de entregarme esta cajón esta caja viene del vigo industries vigo es una compañía que hace productos muy buenos para el baño y para la cocina esto no sé qué voy a tener que abrirlo ahorita por esto yo sé lo que esto ahí lo dice es verdad puerta de lucha shower door mi gente prepárense para ver lo que vamos a hacer nosotros familia bienvenidos una vez más a este su canal espero que todos estén muy pero muy bien como ven por aquí está el pancho el pollito por allá está la vale estamos en la rutina mañanera ya saben haciendo desayuno y todo ese rollo estoy por aquí haciendo unos sandwichitos estoy por aquí tostando otro miren qué rico se ve eso y por aquí estoy haciendo bacon ustedes saben que esta rutina no puede faltar el pancho por aquí se está haciendo su cafecito para tener energía durante el día amor yo quiero que cuente que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy yo quiero hacerle un cambio citó al baño de nosotros un cambio que no sea muy muy caro algo rápido pero que cambia el look de nuestro baño yo puedo tener una compañía que se llama vigo industries para buscar la mercancía que necesitaba para hacer este cambio eso es una cosa que vamos a hacer hoy es el cambio del baño pero bien elegante pero para presupuesto muy bajito y ustedes van a ver todo el proceso de todo el cambio también queremos hacer otros cambiecitos pero vamos a ir poco a poco ustedes saben ajustándonos al presupuesto obviamente buscando buenas opciones entonces por ahí les vamos a estar mostrando todo aquí como ven a mí estoy con un dolor intenso porque yo creo que me pinche un nervio aquí en el palma y el dolor viene de aquí y va hasta aquí sí y han dado renco verdad así como tú le decimos renco renco bueno por decir yo estoy renco renco también decimos renco de la cabeza la gente como que es medio yo siempre tengo renco la cabeza no no mejor la gente que es como como bien ridícula para hacer comentarios o cosas así yo antes era muy renco de la cabeza bueno familia eso es lo que les contamos por ahora yo voy a terminar de hacer todo esto porque ya es tarde son las 7 y 36 y ya se va a ser hora de ir a dejar estos chiquiticos yo me voy a sentar ahí mi mamá dale baby bueno aquí ya los tengo comiendo que tal el sanguchito baby muy rico está bueno verdad no estaba esperando eso bueno avancemos lo que nos vamos aquí todos se ponen entretenidos como si fuera bien tempranito y la vale jugando con acá dónde está qué pasó gordo ok como le dijimos ustedes nosotros queremos ser un cambio al baño pero un cambio como que para que no sea muy caro y que cambia totalmente el flow y el look del baño entiende para que se vea un poquito más elegante y para eso yo conseguí una compañía que se llama vigo en de crisis que vigo industry tiene accesorios de baño bien barato bien elegante y algo que tú puedes ser tú mismo en tu casa con nada más una par de cosas tú 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 desalma todo y para adelante con esto y con esto fue que yo hice todo porque adentro de la caja está todo lo que tú necesitas vamos a comenzar desarmando todo esto para que ustedes vean el flow y todo de cómo se ve la primera cosa que tenemos que hacer es pagar la agua y esta agua se apaga jalándola para afuera en los dos lados ok se lo vamos a asegurar que está apagada ahí como pueden ver está apagada la agua y ahora voy a desarmarlo aquí y aquí y sacarle toda la agua antes de debaratar todo esto ya que tengo eso desconectado ahora tengo que quitarle esos dos pláticos que agarra el llavín de arriba y también desconectarlo de ahí ok ya quitar los dos pláticos que estaba agarrando esto ahora que falta nada más levantarte aquí y quitarle esto porque esto lo va a necesitar para otro lado sobre todo lo pongo allí ahora que tengo todo esto abierto yo quiero limpiar aquí donde está sucio para que con ayuda en tales nuevos se ve bien bonito está ahora vamos a abrir este paquete viene con toda la información que tú necesitas para registrarlo como instalarlo aquí adentro viene con todo con la manguera lavamanos y tape de teflon que tú va a necesitar cada vez que tú haces plomería es bueno usar esto quiero enseñarle esta belleza mira miren esto mira qué belleza te digo elegancia función y precio todo en uno más de ahí no necesitan ustedes pero vamos a poner todo esto conectado le voy a poner teflon aquí porque cuando estamos mezclando con mangueras siempre es bueno usar teflon ahí está lo han hecho voy a poner el azul primero a mí me encanta hacer cosas para la casa aunque yo no sé cómo hacerlo yo yo busco en youtube yo me lo invento así como ven que estoy haciendo yo aquí para ver rojo ahí están los dos velas y listo para ponerlo aquí abajo pero yo no sé si ustedes ven un problema aquí el último ya vi tenían tres lugares para poner agua verdad este nada más tiene uno eso nos deja con un problema que tenemos dos hoyos y ningún manera de taparlo vigo en distinta ambiente tiene eso solucionado chequea esto va aquí mismo y tapa los otros dos hoyos así nada más tiene un hoyo y tiene un look súper bello déjame quitar esta parte que todo lo que agarra y ahora esto yo lo mando así para abajo y como pueden ver cuando yo termina todo así es que se va a ver así mismo como lo ven ahí ok ahora yo tengo equipo abajo a ponerle esta pieza y apretarla para después yo conectar la agua y prenderla y asegurar que funciona aunque yo lo quiero ahí mismo ahora tengo que ir para abajo y apretarlo mi amor está muy ocupada con una cosita bien pequeña bueno parece tiene que venir a ayudarme porque cada vez que yo le apretaba esto se doblaba para acá so ella me ayudó para que ahora esto está bien apretadito y recto como tiene que estar ahora déjame prender la agua y asegurar que no hay ningún liqueo ok ya tengo esta manguera conectada y está también conectada yo tenía que buscar una pieza porque el que venía antes viene con este vela en la casa y para cambiarlo tengo que quitar todo esto y no quería hacer eso son mejor que cambiar todo eso le busque esta piecita que está aquí que me ayudó conectar todo junto vela sobre todo yo lo pongo aquí atrás tranquilo aquí yo empujo y seguro que aquí no hay agua no hay liqueo ahora voy aquí empujo para adentro y seguro también que no hay liqueo esta mangana como que tiene tiene su propia vida ok ahí está como pueden ver ya esa parte está lista pero yo no terminé todavía porque me falta cambiar lo que está adentro porque como uno puede dejar un flow tan lindo aquí y algo que no combina de color aquí abajo déjeme mostrarles también lo que yo compré de vigo industries chequea esto mira déjame quitarle aquí para que ustedes vean esto es un papo tapón vela lo va a cambiar con el que está ahí para que combina con el color cuando quiere que la agua pare lo cierra así cuando quiere que el agua se vaya lo abre bien simple mi gente ahora yo voy a quitarle este que está aquí y ponerle esto vámonos la primera pieza está deja ponerme guante mi gente porque esto está muy aqueroso a mí siempre se me olvida ponerme guante para esta vaina siempre este plástico lo necesito qué bueno que me puse guante guau todas las cosas que me cayó encima mira pero también aquí estoy limpiando le el hoyito para que cuando le pongan nuevo no tienen nada del viejo ahí para poner nuevo es súper simple esta parte se la quitamos porque esto lo ponemos por abajo vela le quitamos esta pieza aquí que el metal que lo agarra por abajo ok un plástico estas dos piezas son lo que sellan ok sobre todo va aquí adentro y se sienta bien apretadito ahora yo voy por abajo y le pongo todo esto ahora déjame apretarle ok como pueden ver ahí está bien sellado aquí está la parte no apreté ahora esto va aquí con una mano es un poco difícil hacerlo mediante aquí está ya lo pt me pregunta ponerle la parte de adelante esta que se ve bonita apretarlo bien ahí que hay la materia captado de mano y ahora para conectar toda esta pieza que les quita la otra y ya déjame limpiar todo esto y ahora le enseño el producto final bueno y aquí ya está completo el producto final como pueden ver se ve muy elegante muy bello el color negro combina muy bien con el grande que ya tenemos aquí en este baño sólo teníamos que cambiar todo de verdad a mí me encanta este producto es buenísimo y tiene muy muy buena calidad para no mucho dinero eso a hablarle a ustedes les cantó este digo ya de cómo instalar el lavamanos de bigo industry para el baño ahora vamos a seguir con el día mi gente porque ahora lo que falta ustedes pueden creer que juliancito está poniendo una venta un negocio este niño dice que quiere más plata porque a él le dieron mucho dinero para el cumple y él dice que ahora quiere más entonces se le ocurrió la idea comprar algunas cositas con su dinero que tiene de cumpleaños que todavía tiene tiene aguardado comprar estas cositas miren y dijo que las iba a vender allá afuera entonces ahorita me pidió que lo acompañar vamos y esa la de aquí te ayudo con que te ayudo bueno aquí va mi viejito con su negocio vamos ay dios mío mi hijo todo emprendedor pero aquí vamos a apoyarlo miren ustedes juliancito no le da pena nada él está ahí gritando que tiene agua que tiene chips a un dólar y él está con su cartelito mírenlo y les juro eso salió de él y me dijo mamá por favor tráeme porque yo fui a walmart hoy él dijo por favor tráeme el agua y los chips que yo voy a poner mi negocio y mírenlo mientras tanto yo me quedaré aquí echándole el ojo porque no lo puedo dejar solo verdad miren él ya vendió usted vendió agua gracias vendió agua y vendió churro aquí le vamos a comprar a julito bueno valerita me está invitando aquí mi princesa yo quiero uno de estos creo pero esos son los grandes gracias amor él tiene su bolsita y todo miren creo que los vas a vender todo viejo buena suerte en su negocio aquí llegó un comprador ya compró varios chips y todo pero la gente se para a ver qué es lo que dice amigos les quiero mostrar por aquí los regalitos que recibí de mi cumple fueron poquitos pero sé que me los regalaron con mucho amor voy a empezar con este que ya José por ahí lo compartió este fue el regalo que me dio mi pancho él sabía que yo andaba loca por una loción como esta y en especial esta me encanta esta loción y hace mucho tiempo yo la quería pero yo soy medio tacañita entonces siempre ando viendo prioridades y yo dije gastarme tanto dinero en una loción ahorita mismo no es prioridad y pues no me la compré cuando yo la quería pero la tenía pendiente entonces José tuvo el detalle tan lindo de regalármela miren huele exquisito de hecho me parece que es una de mis lociones favoritas tiene una duración muy buena así que me encantó me fascinó gracias mi amor por el detalle y lo siguiente que me regalaron mis pollitos miren mis chiquitines también me dieron un detallito por aquí me dieron una tarjetita con una dedicatoria hermosa está en inglés por aquí me la traducieron bien pero si me dijeron feliz cumpleaños mamá te amo mucho que Dios te dé más años de vida from Valeria y la otra es de Juliancito tan bello mis pollitos miren en esta te a I love you my mom te amo mucho mamá te amo mucho mamá te amo mucho mamá miren que hermoso y el detallito que me dieron fue esta locioncita como se le dice body spray esto que ya se me había terminado y de hecho es uno de mis olores favoritos y ya se me había terminado así que mis chiquiticos tuvieron el detalle de regalármelo y ellos saben que yo ando con la fiebre de lociones y de bolsos entonces fueron a comprarme esta que huele exquisita me encanta me fascina así que ese fue el regalo de mis chiquiticos y otro regalo que recibí que todavía no estoy seguro a quién me lo mandó pero tengo sospechas que creo que fue mi amiguita de Brasil me mandó estos productos que son para el cuerpo que huelen demasiado pero demasiado ricos ay huelen huelen demasiado buenos esto es una crema para el cuerpo y este es un aceitico para el cuerpo entonces pienso que fue mi amiguita porque sabe que yo amo los aceites del cuerpo amo las cremas y todo eso que tenga olores así que creo que ese detallito viene de parte de ella porque no traía dedicatoria ni nada solo fue una caja misteriosa pero de todas formas gracias gracias aprecio mucho el detalle lo que importa es el detalle y otro que recibí fue este que es de esta compañía miren que bonita presentación tiene esto así como bien bien bonito miren esto miren esto ya desde por ahí me da pista de que es algo fufurufito ¿verdad? ay miren que hermosura de bolso y yo no tengo un bolso de este color ni en este estilo entonces siento que va perfecto porque primero que nada combina con todo y pues segundo no tengo uno así así que le voy a sacar mucho provecho se ve súper bonito no es tan grande tampoco tan chiquito entonces me encantó simplemente me encantó por aquí voy a estar etiquetando la tienda por si tienen curiosidad o algo pues ahí le voy a dejar el detalle pero si esos fueron los regalitos que recibí de verdad que muchísimas gracias Panchito muchísimas gracias a mi amiguita que creo que me dio eso mis chiquitines y ya eso fue todo ahora sí me voy a ir a bañar porque acabé de llegar del gimnasio y ando un poquito sudada entonces me voy a preparar pero ya le chismoseo un poquito miren ustedes hoy pretendo hacer ejercicio en este garaje pero hay un desastre ustedes vieron que el otro día José lo arregló pero ahorita está así porque han traído unas cosas que se van a necesitar para el baño entonces se han colocado por acá y nos ha tocado mover algunas cosas y pues está este desastre voy a ver si puedo hacer algún que sea en una esquinita pero vamos a hacer algo bueno familia ya se terminó el día ya estoy explotado con dolor si José anda moribundo mira que quiero descansar ya a Jolau a ustedes les gustaron todas las cosas del día de hoy el baño Juliáncito los regalos tuyo mi bella si hay más o menos les mostré y hay disculpen la demora verdad pero es que hemos andado atareados en otras cosas la verdad pero bueno ahí los compartimos un poquito aparte Pancho no se ha sentido bien mi gente le quiero mucho besos bye